Hemos organizado una peña para el día viernes 19, un poco para que los chicos muestren en esa peña lo que han venido haciendo durante el año. Y como estamos en el mes de la inserción de las personas con discapacidad, aprovechamos el día 19 también para festejar el Día de la Madre. O sea, juntamos las dos fechas y ahí los chicos van a participar con gimnasia, con el profesor que tienen de gimnasia, con el profesor de danza. También van a estar los chicos de Renacer, que es un conjunto folclórico del centro Renacer. Va a haber varios números, cantantes, como va a estar Néstor Cerro y va a estar Contochi Saldaño. Van a estar el grupo Entre Amigos, Chiquito Gatica y Vicente Sosa, Emiliano Romero y su conjunto, Carlos Ortega, Julio Ceballos. Se entregarán premios a las madres presentes y finalizaremos con la actuación de Carlitos Lamona Tello. Van a bailar bastante los chicos, ¿no? Esperemos que la gente colabore, porque con el dinero que se recaude, la entrada va a ser muy accesible, 5 pesos generales y los niños no pagan. Y con el dinero que recaudemos ahí, tenemos que continuar con el salón nuevo, que nos está colaborando la municipalidad también, con la mano de obra y material. Y entre los dos, entre la Comisión de Padres y la municipalidad, estamos siguiendo con la construcción del taller, que nos hace mucha falta para que más chicos puedan tener la oportunidad de tener un lugar para ellos. Muchos chicos que no tienen obra social, porque es cierto que hay muchos centros que en este momento están funcionando, pero generalmente lo hacen los chicos que tienen obras sociales. Entonces, aquí el taller es especialmente para todos esos chicos que no tienen obra social y los que tienen también, porque es para todos los chicos, con capacidades diferentes. Estamos con la docente también, que pertenece a la municipalidad. Comentanos un poco cómo están trabajando los chicos y las expectativas que tienen para esta fiesta, que es de ellos. Sí, hola. Soy Sonia, sí, estoy a cargo del taller. Bueno, ellos realizan diversas actividades, como lo dijo ella, de gimnasia, teatro y expresión corporal, que también van a presentar todo lo que se ha hecho en el año, también tienen repostería, cocina, manualidades, y bueno, diversas actividades, también trabajos pedagógicos, y realizan conjuntamente con... Mañana vamos a tener una actividad, un intercambio de actividades con la Escuela Mariano Moreno. Vamos a realizar una actividad pedagógica y un desayuno. Y bueno, esperemos que tengan suerte, entonces, e invitamos a todos que se sumen, ¿no? Invitamos a todos que se sumen a La Peña, que va a estar muy lindo y esperemos que el tiempo nos acompañe. Vamos a ver si hablamos algo con los chicos. Bueno, ustedes preparándose ahora, desayunando, ¿no? ¿Vos qué vas a hacer en La Peña? ¡El viernes! ¡El viernes! ¿Vos sabés decir algo? ¿Qué sabés? ¿Qué vas a hacer en La Peña? ¡Ah, me cae! Bueno, Andrea, ¿preparándote para la fiesta también del viernes? Sí, está bien, el viernes también. Bueno, ¿van a bailar? ¿Van a hacer de todo? Sí, en todo va a bailar. Bien, a ver, maestro, ¿vos también preparándote para el viernes? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué haces el día ese? ¿Bailás? Sí, bailo. Bueno, a ver, ¿quién va a saber? ¡Oh, miren quién está acá! ¿Usted qué va a hacer en La Peña? Cuénteme, cuénteme, ¿qué va a hacer usted en La Peña? ¿Va a cantar? ¿Va a bailar? ¿Va a hablar? Claro, yo bailo, yo bailo ahí en La Peña, yo bailo ahí. ¿Vas a bailar? ¿Y vas a estar en el escenario también? Sí, voy a estar ahí en el escenario, sí. ¿Vas a estar en la locución? No, 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 en eso no. ¿En eso no? No, pero te vamos a pedir colaboración ahí. Sí, ahí vamos a estar, vamos a ver si estamos, para un colegio. Muy bien, ahí está. Bueno, Esteban, no se tape, no se tape Esteban. Bueno, ahí están los chicos del taller Protegido Amanecer, preparándose para el viernes esta Peña. Y bueno, todo el mundo a apoyarlos porque realmente lo están necesitando desde este lugar. ¡Suscríbete al canal!